El día de ayer, en una sesión inédita, ¿por qué digo esto? Porque la Corte tiene una nueva integrante, que es la doctora María Teresa Day, sin la presencia de la oposición en el recinto para lo que fue la votación. Solo votaron los integrantes del bloque oficialista. La oposición, hablamos del Frente de Todos, Partido Intransigente, de protectora, por anticipado le hicieron llegar el comunicado al vicegobernador Abed de que no iban a participar de esta sesión. La vamos a saludar a la senadora del Frente de Todos, Andrea Blandini, para que nos cuente por qué tomaron esta decisión. Ayer hablamos con el senador Bartolomé Robles, pero finalmente, ¿qué deja esto? ¿Cómo deja posicionada a la provincia en cuanto a lo institucional con una votación sin la presencia de la oposición? ¿Cómo le va, senadora Blandini? El gusto de escucharla. Buen día. Muy buenos días y también un gusto poder comunicarme. Bueno, cuéntenos de esta decisión de no participar, de una votación que finalmente avala por el oficialismo a María Teresa Day para que ya sea miembro de la Corte Suprema en Mendoza. La verdad que muestra una debilidad fuerte por parte del gobernador de la provincia en este punto límite, que no vive solamente la provincia, que vive el mundo, él de manera caprichosa y hasta con una doble renuncia de la enclave, porque apura hasta la salida de la enclave, nombra a la jueza María Teresa Day. La verdad que es lamentable que, con toda la confianza que le pusieron los mendocinos a quien, por el gobierno del anterior, el señor Alfredo Cornejo, la gente elige legítimamente esto. Hoy venimos con un trastillo atrás del otro. Esto en Mendoza no ha empezado hoy. Hoy y ayer en esta situación donde nosotros decidimos no bajar, viene con varios pastabillones por parte del gobernador. Es muy complejo, esta persona que va a estar en la Corte, no se va a ir hasta el día que ella decida irse o la vida decida retirarla. Entonces, no es un chiste lo que ha pasado institucionalmente en la provincia de Mendoza. El oficialismo como fuerza mayoritaria de la oposición se lo ha hecho saber de muchas maneras. La única manera fue, la más fuerte, digo, la que los Mendoza permitieron más fue ayer no ir. Ahora, senadora, ¿no le parece, se puede estar o no de acuerdo, para eso es la democracia, pero no participar de una sesión? Porque se puede votar en contra, no estar de acuerdo, pero ya no asistir a una sesión, ¿no le parece también que es una falta de respeto hacia las instituciones? No, lo que tiene que saber la población, porque es a lo que nosotros nos debemos, es que son herramientas también de la oposición, no bajar al recinto, por eso usted mismo hoy decía que nosotros le avisamos al vicegobernador, porque era una instancia de negociación, en el momento en que él toma y se notifica que la oposición no va a bajar al recinto, no que va a bajar al recinto, todos estábamos dispuestos a conectarnos como corresponde y como venimos haciendo. También es un buen cuestionamiento esto de una cosa en la sesión virtual por emergencia, y otra cosa es nombrar a un supremo por una manera que hemos decidido que puede llegar a ser pálido. Acá era una cosa muy compleja, nunca las acciones secretas son secretas, o sea, se toma el máximo de cuidado para lo que ayer no se tomó al máximo de cuidado, ¿eh? Nosotros, era una cosa que la gente también lo tiene que saber, los senadores estaban en su oficina y bajaban al recinto a votar cuando justamente no es así la sesión secreta. Si queremos hablar de legitimidades. ¿Usted considera que no era el momento de hacer esta presentación y la sesión? De ninguna manera. La gente, la gente, usted me habló de la gente, la gente está peleando, dos pandemias, no tener trabajo y cerrando absolutamente casi cinco, seis, hasta diez negocios por día, comercios, el turismo no funciona, el turismo no funciona en la provincia de Mendoza, la cultura directamente lleva más de cien días sin poder hacer un mínimo espectáculo y nosotros estábamos preocupados por una mujer en la Corte Suprema que estuvo de feria porque el Poder Judicial estuvo de feria y podría seguir de feria, no pasa nada. Y nosotros dedicamos todo un día, todos los recursos de los medios, todos, a hablar de un Supremo o Suprema. No hacía falta. Estamos en emergencia. Nos pidieron el 25%, el 20% de nuestro sueldo. Nos pidieron declarar la emergencia en salud. Yo hace más de dos meses que estoy pidiendo la emergencia, no la emergencia, ni siquiera la emergencia, estoy pidiendo una mesa de diálogo con los actores de la cultura. Ahora voy a pedir una mesa de diálogo con los actores del turismo porque no es el Hayat el único hotel de Mendoza que está en problemas. Hay pequeños hoteles que tenían 30 habitaciones, 25 habitaciones que no están haciendo nada, que en su familia no están entrando ni 100 pesos. Y nosotros discutiendo si es o no es, María Teresa hay. Si sesionamos de manera secreta o no, o si bajamos por el ascensor o por la escalera. Digo, por favor. Por favor, yo he ido a ver comedores y merenderos donde parece que ha pasado una guerra. Donde las criaturas están llenas de piojos. Ni siquiera estoy viendo que se preocupen los intendentes. Ayer hemos conectado con mangueras. Agua a dos rentos de nylon en el departamento del club. Y con lo que eso puede suceder porque también es ilegal darle agua a la gente de esa manera. O sea, yo la verdad es que no entiendo. A men de que estoy absolutamente en desacuerdo como senadora y después de haber probado estos años como senadora de que los jueces estén en esos cargos hasta el día que se mueren o que ellos lo deciden y que no sean elegidos por el voto popular. Esa es mi postura final. Que son funcionales a los gobiernos de turno. Que es otro grave problema. Todavía te dicen en la cara no, por favor, yo le pido la ponencia porque por eso agradezco que me dejen comunicar. No por ustedes ni por mí. Por ustedes personas, digo, ni por mí. Sino porque puedo decir a la gente lo que pasa ahí adentro. Por supuesto que son funcionales del gobierno de turno. Sí, son los que los proponen. O María Teresa va a decir que la propuso Paco Pérez o que la propuso La Falla, Gabrielio Bordón. No. Va a decir que la propuso Suárez, que a su vez Cornejo, que a su vez Iglesia, que a su vez Cobo. Yo quisiera ver a María Teresa caminando y golpeando puertas para juntar votos. Por favor, miren mi fe del año pasado y golpeé todas las puertas de Godoy Cruz y dicen, miren, soy yo, me comprometo a esto, digo esto, quiero esto. Vamos a ver si lo puede hacer. Duele el cuerpo cuando uno hace eso. Bueno, es lo único que digo, vaya mijita, junte los votos en la calle, propóngale a la gente que va a cumplir con la justicia, que sus faros van a ser los correctos, que no va a ganar 400 mil pesos. Porque eso es lo que gana. Usted dice que la gente debería elegir a los integrantes de la Corte Suprema, el pueblo. Por supuesto, por supuesto. Para que sepan ellos lo que cuesta llegar a eso y para que la gente elija los mejores fuertes que necesita la provincia. Que traten de machista y destructores institucionales desde el oficialismo al PJ, ¿cómo lo toma? ¿Qué lectura hace? Yo creo que, miren, ¿sabes lo que pasa? Que todavía estamos intentando vivir con metodologías viejas y el mundo y el mundo ha cambiado abruptamente. La verdad que a mí no me asusta lo que ellos digan ni lo que nosotros digamos. A mí me asusta cuando la gente se expresa y dice lo que piensa porque ahí es donde perdimos legitimidad. Hasta el momento lo único que hacemos es ping-pong entre el oficialismo y la oposición para ver quién dice la mejor frase. A mí tampoco me interesa decir la mejor frase. Yo sé lo que necesita la gente. Yo sé que, por ejemplo, en el penal de Cacheca está lleno de personas que han robado han cachureado algún robo. Ahora, lo que le deben a esta provincia están todos suelos. Los que no pagan impuestos están todos suelos. Esas son las grandes discusiones. Eso es lo que reclama la gente. Senadora Blandini, le agradecemos la atención. Que tenga buen día. Gracias. No, que tengan un fuerte agradecer a ustedes y que estén bien. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hasta luego. La senadora Andrea Blandini del Frente de Todos, una de las que ayer tampoco estuvo presente a la hora de la votación para que María Teresa Day sea nueva integrante de la Corte Suprema en Mendoza. 8 de la mañana, 32 minutos. Antes de ver el sol en Ciudad FM 90.5 Tener un seguro es fácil. Lo difícil es estar bien asesorado. Mario Sosa Seguros Productor Asesor y Especialista en Materia de Seguros La mejor cobertura y asesoramiento ante cualquier tipo de siniestro. Llame ahora y consulte por el suyo 444-2759 Mario Sosa Seguros Matrícula 48736 Avalado por la calidad y prestigio de Grupo Sancor Seguros Mario Sosa Seguros La Valle 530 Rivadavia En Orquídeas, Flores y Plantas estamos trabajando Arreglos florales en general Tarjetas, peluches y los mejores desayunos a domicilio para regalar a ese ser que tanto querés Hace tu pedido al 444-5171 Orquídeas, Flores y Plantas En Vicuña Prado 81 Rivadavia Pamex Somos una empresa dedicada a la venta Recarga y mantenimiento de extintores Representantes de Yukon Sinónimo de calidad Seguridad y confianza en la lucha contra incendios Pamex Ropa de trabajo Uniformes para empresas Elementos de protección personal Calzado de seguridad Maxi Cartelería y señalización Asesoramiento personal Pamex Pamex Brindamos soluciones prácticas para las necesidades de nuestros clientes San Isidro 1575 Rivadavia Móvil 2634 59 47 06 Antes de ver el sol En Ciudad FM 90.5 Ocho Gracias.